Hola, bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Hoy estamos de visita en las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social porque vamos a conversar acerca de la receta electrónica que la Caja puso a disposición de los usuarios hace un tiempo. Vamos a conversar con el Dr. Esteban Vega de la O, el es el coordinador de servicios farmacéuticos de la Caja. Vamos a la entrevista. Bueno, ya estamos acá en compañía del Dr. Vega. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Doctor, tal vez para contextualizar un poco acerca de este proceso, bueno, de esta receta electrónica, es parte de este, bueno, el programa que ya existe, la aplicación, que le llamamos EDUS, el Expediente Digital Único. Sí, así es. El Expediente Digital Único en Salud integra una serie de sistemas de información. Dentro de esos hay dos grandes sistemas que son el sistema integrado del expediente de salud, que llamamos CIES, que es donde el médico prescribe, etc. Se realiza toda la atención en salud del paciente y el sistema integrado de farmacia, que es todo el que está relacionado con el tema del despacho de los medicamentos, el tema de inventarios. La integración de esos dos grandes sistemas son los que nos permitieron al día de hoy empezar a trabajar con receta electrónica. Que receta electrónica viene a significar un antes y un después del proceso de prescripción a papel de esas recetas copias de los meses siguientes que perdían legibilidad, que tenían que hacerlo con papel carbón, pero sobre todo que el paciente se llevaba a la casa, se le manchaba, se le perdía, se le rompía y eso generaba todo un trastorno desde el punto de vista administrativo para que el paciente al final pudiera tener su tratamiento, porque bien, ese documento era un documento legal que se requería que fuera conservado en condiciones íntegras, pero bueno, si yo era un paciente crónico que iba a un establecimiento de salud y me daban 12 recetas o más recetas, muchas veces esas no eran almacenadas o no eran resguardadas de manera correcta, generaba una serie de trastornos para el usuario y sobre todo para nosotros, porque nuestro interés primordial es garantizar que el paciente tenga el medicamento en el momento que lo ocupa para el control de su enfermedad y es aquí donde dimos ese salto cualitativo, yo creo que aquí ha sido un proceso que de la integración de los sistemas de información busca satisfacer y atender en tiempo las necesidades del usuario, que qué es, tener acceso más oportuno, tener medicamentos con todo el proceso de seguridad que esto conlleva y dichosamente hoy estamos en ese momento. ¿Esa unión, perdón, de esos programas es lo que nosotros como usuarios, digamos, a finales vemos como lo que está en el edus, digamos, en el celular? Así es. Esta integración entre los sistemas de información permite que el paciente desde el app pueda ver cuáles son los medicamentos que el paciente le está prescribiendo, pero estamos trabajando en una serie de servicios o propuestas de valor que buscan realmente mejorar la atención que el paciente está requiriendo y está demandando. Todos los usuarios, independientemente de donde podamos, en este caso en particular servicios de salud, queremos evitar movilizaciones, queremos tener acceso a los servicios cada vez más ágiles y hacer trámites desde sistemas como el teléfono inteligente. Entonces, receta electrónica viene a darnos a nosotros la posibilidad de todo ese abanico de alternativas que el usuario reclama o la red de apoyo, en el caso de adulto mayor, el familiar, que es el que le gestiona el tratamiento, estamos trabajando en eso. Receta electrónica, dichosamente, hoy se encuentra implementado en el 77% de las áreas de salud. Vamos a preguntar que en este momento, en que áreas del país, si ya están todas las clínicas, si ya está funcionando, por ejemplo, el 100%, vamos a ver, la aplicación en sí. Exacto. Dichosamente, todo este proceso ha requerido un tema de equipamiento, de integración, ¿verdad? Interconectar toda nuestra red de farmacias con sus EVAES y a su vez, si yo voy a un hospital, que esa receta pueda viajar electrónicamente hasta el EVAES donde yo estoy adscrito, si vine al Calderón Guardia, por citar un ejemplo, pero vivo, en Talamanca, esa receta viaja hasta el lugar de ascripción del paciente. Ese proceso de integración, de red, de fibra óptica, de equipamiento, dichosamente nos ha permitido a nosotros hoy, octubre, tener 77% de nuestras áreas de salud con receta electrónica, de las 106 áreas de salud que integran la caja, de las 85 unidades ya tienen receta electrónica, que son el 77%, y de los 1,063 EVAES que integran el seguro social, tenemos 585 EVAES con receta electrónica, el 55%, y la meta es, al primer trimestre del próximo año, cerrar el 100% de todos nuestros establecimientos de salud con receta electrónica, pero además tenemos los 29 hospitales ya con receta electrónica. Es un proceso, me imagino, ¿verdad?, que también tienen de capacitación, de asegurarse que tienen todos los recursos electrónicos. Así es, que todas las condiciones de ese hospital, de esa clínica, de ese EVAES, estén dadas en el tema de red, ¿verdad?, que sea lo suficiente, la red, la interconectividad sea lo suficientemente robusta, buena, para que esa receta viaje, que no genere distorsiones en el proceso y que al final de cuentas el servicio que queremos para el usuario no se alcance. Eso nos ha permitido a nosotros realmente dar un salto en el tema del verdadero trabajo en red. Tal vez el usuario se preguntará, ¿qué es trabajo en red?, ¿pero qué significa eso y qué beneficio yo estoy obteniendo? Bueno, muchísimos. Por ejemplo, si usted es un paciente que vive, como citaba el ejemplo, en Talamanca, viene a consulta especializada al Hospital Calderón Guardia, en el hospital, trabajando con receta electrónica, usted retira la receta electrónica de esa consulta de ese día en el Hospital Calderón Guardia, pero todas las recetas subsecuentes, o sea, las recetas para los meses siguientes, independiente del medicamento que sea, si es un medicamento de alta especialización porque soy transplantado, etc., independientemente de eso, la receta viaja electrónicamente hasta el lugar de atención o el lugar de ascripción del paciente, sea este el EVAES o el área de salud. Pero detrás de esto viene todo un proceso que se ha articulado institucionalmente desde el punto de vista administrativo y de sistemas de información para que esos medicamentos estén disponibles allá en el momento que el paciente va a ir a retirarlos al mes siguiente. Esto, sin duda alguna, no solo ha involucrado lo que uno conoce como receta electrónica, integración de sistemas, sino procesos administrativos. Teníamos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Porque antes la persona tenía que ir mes a mes entonces a llevar el impreso para que le dieran asistirle, que le dieran el medicamento. Así es, tenía que ir al EVAES o a la clínica a presentar la receta, esperar una o dos semanas a que se mandara a pedir el medicamento al hospital a San José y muchas veces esos tiempos no se alineaban con el periodo en que usted se quedaba de tratamiento. Entonces, lo que veíamos es que en algunos casos el paciente se quedaba sin tratamiento unos días y con receta electrónica y el trabajo administrativo y la mejora en los procesos que hemos venido implementando, estamos logrando que el paciente en el momento que llega con su comprobante de fecha de retiro al EVAES o al área de salud, en el momento que le generan la receta electrónica, le procesan su receta electrónica, ahí están los medicamentos. Entonces, yo creo que es muy importante que los usuarios tengan claro que la implementación de receta electrónica no ha terminado simplemente por una integración de sistemas y que viaje la receta electrónica, que ya es un salto, un gran avance, sino que ha habido una modificación en nuestros procesos de gestión administrativa enfocados en satisfacer las necesidades de los usuarios. Todos estos esfuerzos están centradas en el usuario. Y hay otros elementos adicionales que yo creo que son importantes mencionar en el entorno a esto. Exacto. Vamos a conversar un poco más acerca de eso. Quiero también que conversemos un poquito ya, que las personas puedan conocer como cuáles son esos pasos de dónde, desde cuándo se genera la factura hasta el momento que reciben su medicamento. Lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa a ustedes en casa. Les invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la receta de medicamentos electrónica con acá, con el doctor Esteban Vega de la OCDE, el ex coordinador de servicios farmacéuticos de la caja. Sí, gracias. Doctor, quería, a propósito, digamos, de todo este procedimiento que están aplicando ahora en la caja y que estamos ya utilizando desde hace varios meses, ¿verdad?, los usuarios. Esto es, digamos, bueno, primero más bien, ¿cómo se genera? ¿Dónde se inicia, digamos, esta receta? ¿Cuáles son? Sí, los pasos. Inicia en el momento que el usuario, el paciente va a la consulta con el médico, él empieza a registrar en el sistema del expediente integrado en salud todos los medicamentos que requiere el paciente por la cantidad de meses que lo requiere. En el momento que él cierra la consulta médica, esa receta viaja electrónicamente a la farmacia en donde se van jalando esas recetas, por así decirlo, desde el punto de vista electrónico y procesando. Entonces, en la consulta del día, uno de los grandes beneficios es que el paciente solamente va a tener que ir a retirar el medicamento, hacer la fila para el retiro. Pero importante, un paso, una fila, un paso importante. Cuando él sale de la consulta médica y esa receta viaja electrónicamente a la farmacia, hoy tiene que ir a donde la secretaria, el funcionario que está fuera de los consultorios médicos, ella le va a entregar un comprobante, una etiqueta con cierta información que es con la que ella tiene que ir, el paciente, el usuario, a la farmacia con ese comprobante y con su documento de identificación, un periodo determinado después que le establece, le indica la funcionaria, a retirar el medicamento. Entonces, esto significa que ya el paciente no tiene que ir a hacer una fila para entregar la receta y luego otra fila para retirar los medicamentos, nos estamos ganando una fila. Pero además, antes con la receta física, cuando esa receta iba a la farmacia y tenía algún tipo de inconveniente desde el punto de vista técnico, el medicamento, la dosis, la frecuencia, en algunos casos el paciente era que le correspondía ir a buscar al médico para que se hiciera esa corrección. Hoy en día son procesos totalmente ajenos y transparentes para el usuario. Eso quiere decir que electrónicamente entre la farmacia y el médico se hacen todos esos procesos tras bambalinas, por así decirlo, de corrección de la receta, de interpretación, de otros elementos de orden clínico que tienen que hacer ajeno al paciente y que antes muchas veces era el paciente el que tenía que estar yendo a buscar al médico porque la receta del mes siguiente había perdido legibilidad, era borrosa o estaba rota, o se le había manchado y ocupado que el médico le extendiera una nueva receta. Hoy esos procesos son transparentes, los hemos logrado superar para que el paciente no tenga que preocuparse por ellos, pero además receta electrónica ha permitido la seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de transcripción, de legibilidad, ya hoy en día electrónicamente, el medicamento, la dosis, la frecuencia es un proceso electrónico en una pantalla, en un sistema de información y ya no con la letra del prescriptor y que eventualmente quería decir una cosa pero era otra. Sí, que se entendiera bien. Exacto. Entonces, bueno, el doctor en el día de la cita, igual que antes, ¿verdad? Percibe en el sistema. Reescribe los medicamentos, solo que ahí se van entonces de manera digital, la persona no hace las dos filas. Exacto. Para entregar, para pedir el medicamento y para recoger, solo para recoger. A ver, independientemente de si la persona tenga en el celular la aplicación EDUS, entonces el proceso sigue, ¿verdad? Porque de pronto estaba pensando que habrá personas que tal vez no tienen esta facilidad para las aplicaciones en el celular o qué sé yo, entonces eso es independiente de si una tiene la aplicación en el celular o no. Es independiente, exacto. Es un proceso independiente de la aplicación, pero que estamos trabajando, porque yo creo que aquí es muy importante que todos los usuarios conozcan, porque hemos también conocido criterios de ellos donde nos dicen, pero ¿por qué no se mejora aquí? ¿Qué gran oportunidad? Etcétera. Estamos trabajando en una serie de propuestas que realmente vengan a impactar aún más en el servicio. ¿Por qué? Porque hoy en día el paciente crónico, por ejemplo, que representa entre el 40 y 50% de todos los pacientes que acuden a nuestras farmacias, paciente que ocupa el medicamento de por vida, cuando él retira el paquete de medicamentos, dentro de su bolsa de medicamentos va un comprobante con fechas de retiro. Una serie de fechas, ¿verdad? Que tiene que ir mes a mes a retirar sus medicamentos en el lugar de ascripción. La idea con esto, estamos trabajando que esas fechas de retiro el paciente las pueda ver en el app del EDUS, pero además que reciba un recordatorio de que tiene una receta para determinada fecha y que él la active. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a prepararlo anticipadamente y que cuando el paciente llega, en esa fecha ya el medicamento está preparado. Pero además que le vamos a enviar recordatorios, fechas próximas a esa fecha de retiro para que no lo olvide, porque uno de los temas es que mucho de ese porcentaje se le olvida ir a retirar el medicamento. Serían recordatorios parecidos como a los de las citas. Bueno, por ejemplo, algo similar, así es, algo similar, pero sobre todo el tema que el paciente pueda activar la receta ahí, nos llega esa información a nuestra farmacia de que el paciente, usted paciente, usuario, red de apoyo que le tramita las recetas al paciente solicitó que se le generara, que se le empiece a preparar esa receta para ir en la fecha que ya corresponde. En el momento que la necesita, eso sería muy bueno. Eso por un lado, pero por otro, estamos también trabajando en una alianza con Correos de Costa Rica, que fue un proyecto que entramos con un piloto en el Hospital San Vicente de Padul, pero que ya vamos a ir escalando poco a poco a la red de servicios institucionales. También el paciente pueda, a través del dispositivo y del app, optar por el envío del medicamento, un costo que va a asumir el usuario, porque es opcional, para que el medicamento le llegue a su domicilio, a su lugar de trabajo o al lugar donde él lo indique. Entonces, eso va a venir realmente a cerrar ese ciclo de servicio que de esta era digital y esta integración de sistemas hemos identificado que hay que ir más allá. Ok, pero eso está en proceso. Está en proceso. Ok. Bueno, ojalá. Sí. Porque sí sería bastante útil para muchas personas, ¿verdad? Así es. Pienso yo. En este momento, esta receta electrónica es para todos los medicamentos, o hay algunos medicamentos que... Los únicos medicamentos que desde el punto de vista electrónico no pueden ser prescritos son psicotrópicos y estupefacientes. Son los únicos que el médico realiza la prescripción en los formularios oficiales por un tema de legalidad y un tema de integración con el Ministerio de Salud. Después de ahí, todos los medicamentos pueden ser prescritos desde el punto de vista electrónico. Y una última pregunta antes de ir a la siguiente pausa. Entonces, las personas que sí tienen la aplicación EDUS en su celular, después de que esta receta ya se generó en el sistema, sí podrían ver qué fue el medicamento que les enseñaron. Sí. Hoy en día, lo que pueden, incluso con receta electrónica o antes de ella, el paciente en el app del EDUS lo que ve son los medicamentos que el médico le prescribió. O sea, cuáles fueron los medicamentos que el médico envió a farmacia. Eso es lo que puede visualizar en el app del EDUS. Pero estamos en un proceso de remozamiento, por así decirlo, del app del EDUS en el sentido que lo que va a poder lograr visualizar en el app del EDUS en el mediano plazo son los medicamentos y las dosis con las cuales farmacia le está despachando esos medicamentos y además otros servicios para control de adherencia y alertas al usuario de que tiene que tomar los medicamentos en determinadas horas. Estamos trabajando en eso y esperamos que el próximo año sea parte de esas propuestas que van a venir a mejorar aún más. Ok. Está bien. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Los invitamos a que se queden con nosotros en nuestro último segmento de Vivir Mejor. Vamos a hablar un poquito acerca más de los beneficios para los usuarios de esta receta electrónica. Los esperamos. Gracias por continuar con Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la receta electrónica de medicamentos de la Caja Costa Ricense del Seguro Social en compañía del doctor Esteban Vega. Doctor, a ver, tal vez parezca un poquito obvio, ¿verdad? Pero sí quería dejar claro este procedimiento, este procedimiento de la receta electrónica que se está implementando en este momento. Estamos hablando de la caja, o sea, de todo lo que son clínicas, hospitales y farmacias del sector público. Así es. Así es. Es la integración, receta electrónica de todo nuestro sistema, centros asistenciales, clínicas, hospitales, áreas de salud y OIs, básicamente. Sí. No, lo que me parece, digamos, muy bien. Es nada más, digamos, para que las personas puedan tener presente que a veces, pues a veces prefieran ir a un hospital médico, pero que sepan que ahí no van a poder, esas personas no van a tener todo el bagaje, digamos, o toda la información que estaría acumulada en el expediente. Sí, al día de hoy, si el paciente opta por un servicio, una consulta privada, el médico puede que esté adscrito a medicina mixta, pero ahí no va a tener acceso a todo el historial clínico que hoy sí tiene. El médico institucional, si va a un hospital y luego va al área de salud, el médico puede ver todo su historial clínico hoy, desde que se empezó a trabajar con el expediente digital, no así en el tema privado. Sí, porque me preguntaba también, por ejemplo, en los casos de medicina mixta también, ¿verdad? Que tiene, pues, ese convenio con la caja. O sea, si ellos también pueden tener, o sea, si vamos a tener los usuarios también la receta electrónica. Sí. De momento todavía no, porque en medicina mixta, o sea, en el consultorio privado que el médico está afiliado, adscrito al sistema alternativo de medicina mixta y opta por servicios como retiro de medicamentos, exámenes de laboratorio y otros, el día de hoy ellos no utilizan el expediente electrónico y en razón de ello no pueden hacer prescripciones electrónicas. En estos casos en particular se sigue utilizando los recetarios físicos, son parte de los casos de excepción, medicina mixta y medicina de empresa, en los cuales todavía no se utiliza receta electrónica, pues el expediente electrónico está en estos momentos en la red de establecimientos de salud de la caja del Seguro Social. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos recetan un medicamento que de momento no lo tiene la caja? O sea, ¿qué pasa con respecto a la factura electrónica? Sí, en el momento que el médico prescribe un determinado medicamento, esa receta viaja electrónicamente a la farmacia y no está disponible la farmacia, si existiera otra alternativa que pudiera sustituir ese medicamento inmediatamente comunica al médico para que valore la sustitución por otra. Cuando es un medicamento que del todo no se puede sustituir, lo que se le entrega al paciente es un comprobante con el dato del medicamento, la frecuencia, etcétera, para que esté en contacto con la farmacia para poder hacer el retiro de este medicamento, pero dichosamente parte de esa integración hoy en día, si ese medicamento no está disponible o eventualmente, como les comentaba en un inicio, esa parte de esa comunicación entre sistemas, entre farmacia, el prescriptor, se puede en algunos casos lograr hacer una sustitución cuando así es el caso y cuando no, pues le damos al paciente un comprobante para que esté en contacto con nosotros y poder entregárselo en el momento que esté disponible. Ok. Los beneficios. Usted antes nos comentaba que los beneficios de esta receta electrónica tienen que ver un poco con la elegibilidad, la posibilidad, pero hay otros beneficios. Sí. Hay algunos muy palpables y tangibles para el paciente, como les comentaba, el hecho de que si yo soy un paciente que antes eventualmente tenía que esperar hasta 15 días para que mandaran a traer al hospital especializado o al hospital general el tratamiento, hoy en día esa es una práctica que hemos logrado superar dichosamente, pero también hay otros que eventualmente no son tan tangibles para el usuario, pero que significan o dan un aspecto de seguridad en el tema de la prescripción y en los medicamentos que estamos despachando, como les decía, en el tema de transcripción. De elegibilidad. En el tema de lo que llamamos nosotros evitar errores de medicación y eso es evitar que le lleguen al usuario errores de que no es el medicamento correcto porque eventualmente el médico prescribió un medicamento que no era el que correspondía en una dosis que eventualmente no correspondía. Receta electrónica y esa integración de sistemas, tal cual se ha venido dando en el resto del mundo, en sistemas con certificaciones del más alto nivel desde el punto de vista de organizaciones que miden seguridad, eficiencia de los sistemas de salud. Receta electrónica viene a marcar un antes y un después y a marcar la ruta para llegar a eso. Porque todo medicamento que hoy en día antes se hacía, pero hoy estamos fortaleciéndolo con receta electrónica. Cuando usted va a un servicio de farmacia nuestra a retirar un paquete de medicamentos, ha habido una serie de filtros y de controles desde el punto de vista clínico que hoy en día esta integración dentro de los sistemas de información nos ha venido a robustecer, a mejorar, en efecto de garantizar que ese medicamento, si usted es una paciente que está en un periodo de embarazo, periodo de lactancia, eventualmente exista una comunicación entre el prescriptor y farmacia porque nos llega la alerta desde el punto de vista electrónico que la paciente está embarazada, tercer trimestre, etcétera, que está en periodo de lactancia y otras indicaciones para que el farmacéutico en el momento que recibe esa receta para hacer la validación técnica, tome decisiones para ver si realmente ese medicamento es seguro para usted en esas condiciones o eventualmente hacer esa comunicación y ese trabajo interactivo con el prescriptor para garantizarle que en el momento que usted se lo lleva va con toda la seguridad. Eso es lo que iba a preguntar porque todo ese proceso, esos filtros, lo que nos asegurarían a nosotros como usuarios de los pacientes es que en la etiquetita donde dice cuántas veces tenemos que tomar, qué tenemos que tomar cada cuántas horas y cómo se llama el medicamento, que todo esté bien. Que esté bien y que realmente cumpla y que usted en el momento que se lleva ese medicamento y va con esas indicaciones, se lo tome con total seguridad, con tal certeza de que esa es la forma correcta y sobre todo que nunca olvidemos cumplir con esas pautas de dosificación, o sea cumplir si el medicamento tiene que tomárselo una cada ocho horas por siete días, lo haga de esa forma porque es así como ese medicamento le va a dar el efecto que nosotros esperamos, es así como ese medicamento se va a convertir en un aliado para que usted controle su salud, porque también hemos visto en muchos casos incumplimientos en las pautas de dosificación, en esa cantidad de frecuencia, de cómo me lo tengo que tomar y al final de cuentas no se surta el efecto. Y que a veces el error está, pues una cuestión humana desde que se genera la receta como se escribe, que a veces se hacen muchos chistes, ¿verdad? De cómo escriben los médicos y toda la cuestión, pero bueno, esto vendría a superar esas cosas. Porque en efecto todos tendrán una letra distinta y a veces en verdad en rápido y todo. Y cuando era con papel carbón, hoy en día nosotros analizamos el antes y decimos, qué curioso, ¿verdad? Hace unos años atrás, diez recetas con papel carbón, la última receta ya la elegibilidad era casi nada y así se trataba de interpretar para poder despacharlo. Si bien, es cierto, había un sistema de información que nos permitía conocer el historial de medicamentos que el paciente había llevado y no había certeza absoluta de eso. Hoy en día, eso es una etapa superada. Ok. Doctor, ¿dónde pueden las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento obtener más información? Sí, bueno, por varios canales. Primero, a través del servicio de farmacia, en lugar de ascripción del paciente, ahí puede obtener toda la información y solicitar información relacionada con cómo tramitar las recetas, si tiene dudas de cómo proceder con un medicamento que está siendo tramitado o una consulta recibida en un centro de salud de mayor nivel de complejidad, un centro especializado, un hospital nacional general y si no también a través de la cuenta de correo electrónico de la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos a nivel institucional, donde nosotros aclaramos todas esas dudas o también en la página web institucional que hay un servicio de consultas y atención a los usuarios donde luego se canalizan todas esas consultas según el tema a nuestra unidad o nosotros a la unidad de ascripción del paciente para darle el mejor servicio al usuario. La caja también tiene este sitio web, yoestoyseguro.cr. Exactamente. Ahí tienen algunas informaciones también. Y ahí pueden hacerle el enlace con su duda y se tramitan esas inquietudes a nosotros para poder canalizarlas de la mejor forma. Ok. ¿Tiene mano ahorita el correo electrónico? C-O-N-S, F-A-R-M, arroba, C-C-S-S, punto S-A, punto S-R. Está bien. Muchísimas gracias. Doctor, le agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros dándonos un poco más esta información acerca de cómo funciona la receta electrónica. Pues ojalá que los avances nos lleguen pronto a todos los usuarios porque finalmente, como usted decía, son beneficios tanto para las personas que trabajan y administran los servicios de la caja como para las personas usuarias, los pacientes. Así es. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Así terminamos un capítulo más de Vivir Mejor. Les agradecemos por su compañía. Les invito a que escuchen también nuestra emisora amiga de la Radio AM de la Universidad de Costa Rica, la 870, el programa Saber Vivir. Y que nos continúen viendo a nosotros todas las semanas, los miércoles a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. Y también recuerden hacernos sus sugerencias a Vivir Mejor al teléfono 2511-6959 o a nuestro correo electrónico yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.